Escuchame Mira listo ya estas, si necesitas mas no olvides llamarme Sabes como complacerme Que? osea Hablas con el para que te de plata? En serio? Por plata? Cuantas veces te he dicho que la plata se consigue trabajando? A veces creemos estar enamoradas de la persona correcta pero... Olvidamos que las personas tambien fallan Y sin pensarlo caemos en las trampas del amor Damas y caballeros sean bienvenidos al punto de la historia Elias Ayabeca, Tomino el ángel del genio Sueltalo bro Si te vas, déjame darte un beso una vez mas Antes de cortar mis alas Ya sabes que en las despedidas duelen Si me das una oportunidad pa demostrarte Que la iré sin ti Me falta Quizá lo piense si quieras volver Dime cuantas veces Cuantas veces Cuantas veces me sacó la... Y como duele Y como duele ese primer Y verte partir Y no es fácil Y yo de que estudias por el que tu estudies Al finalizar me ibas a pagar a mi tambien Y como oyes Y como oyes Y como oyes matas la ilusión Pero te creí, mentiste Dijiste que te quedarías por siempre Y ahora resulta que te vas Dejándome en la soledad Te vayas a ver Que era cuestión de tiempo Para que acabes con mis sentimientos Si yo no te supe amar Como querías que te amara No soy perfecto para amar Es cierto Pero te amé este último momento El único lamento ahora es que nuestra relación ha acabado Es no haber disfrutado más el tiempo pasado No estuvimos juntos Es cierto que a veces fallé Pero como hombre también a ti yo te perdoné Pero aprendí Que al final solo me tengo yo Tengo que dejar de pensar que el amor Que de amor vives feliz Solo piensa y sazona El amor no es una mierda La mierda son las personas Y ahora resulta que te vas Dejándome en la soledad Como tú quieres que yo te olvide Si eso para mi va a ser imposible Resulta que te vas Dejándome en la soledad Quisiera nunca haberte conocido Así nunca esto me habría tolido Yo sé que ella se merecía de repente a todo lo que se me daba Pero si se hubiera esperado un poquito más Un poquito más Tanto que porqué a usted Y ahora solo me quedé Y ahora solo me quedé Muchas veces me equivoqué Pero nunca como contigo Te dejo el camino libre A Dios que te vaya bien Si alguien te quiere Te lo demuestra Y te extraña Te busca Te siente Quiere hablar contigo No te esconde Delante de todos sus amigos Y deja su orgullo Para estar ahí contigo Esa persona vale Más que el oro y la plata Más que muchas personas Con amistades baratas Pero el amor Esa es la verdadera cura Porque las relaciones de ahora Y ahora resulta que te vas Dejándome en la soledad Como tú quieres que yo te olvide Si eso para mí va a ser imposible Quizá yo no te supe amar Como querías que te amaran Quisiera nunca haberte conocido Así nunca esto me habría tolido Oh 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 oh... Eh eeeh... Oh 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 oh... Y ahora resulta que te vas Damas y caballeros En combinación Con Miguel Ángel Demis saber que de un motivo Por el justification Mis sentimientos Desde Bolivia para el mundo Por el mundo Por del mundo Con sentimientos ¡Gracias!